Conversábamos también, para darle la palabra al gobernador del Estado de Aragua, Tarek El-Aizami. Esta semana ha habido dos expresiones de la burguesía que nos indican, que expresan cuál es su verdadero sentimiento. Una de ellas fue la del señor Henry Ramos Alup. Henry Ramos Alup dijo que de volver al poder la burguesía, la MUD, los pelucones en este país, ellos volverían a restaurar y a colocar la estatua de Cristóbal Colón allí en Plaza Venezuela, en lo que hoy es el Paseo de la Resistencia Indígena. Eso dice mucho, filosóficamente, históricamente, de qué es lo que ellos piensan y qué creen. ¿A quién le hacen homenaje a ellos? A los invasores, a los genocidas, a los saqueadores, a los corruptos o a nuestros pueblos indígenas puros, a nuestros pueblos indígenas en resistencia, a nuestros pueblos indígenas que han logrado subsistir a pesar de los colones, a pesar de los genocidas. Y es a ellos a quienes rinde tributo el pueblo de Venezuela, a quienes rindió tributo como nadie y los colocó no solo, los visibilizó, los colocó como protagonistas, el comandante Hugo Chávez. Y a quienes rinde tributo el presidente Nicolás Maduro, que es quien dio la instrucción para poner allí, en esa estatua donde estuvo Colón, y que luego los movimientos sociales hicieron lo que hicieron de manera correcta, bueno, y allí está hoy el indio Huaycaipuro, en ese Paseo de la Resistencia Indígena. Y luego se ha hecho público un audio entre un economista que fue del gabinete de Carlos Andrés Pérez, que fue de los que diseñaron y de los que aplicaron el paquete neoliberal más terrible que ha vivido el pueblo de Venezuela. Que apenas a 12 días de su anuncio comenzó a desatarse la inflación de un día para otro, pero de la manera más drástica. El aumento del transporte, el aumento de los servicios públicos, el agua, la electricidad, la telefonía, el aumento de la gasolina, la liberación de precios, la eliminación del control de cambio, la eliminación de los subsidios, se desataron las tasas de interés. Toda la protección social que puede haber habido, de alguna manera muy básica, en la Cuarta República, bueno, desapareció de un día para otro, y el pueblo salió a las calles el 28 de febrero de 1989, 27, 28, 1 de marzo, a reclamar justicia social. Y allí comenzó a cambiar la historia de Venezuela. Y esta es la génesis de esta revolución bolivariana que nosotros hemos vivido. Y en ese audio, el empresario de una de las empresas de alimentación y de bebidas alcohólicas más importantes de este país, un hombre multimillonario, que ha hecho su fortuna, además, en revolución, el señor Lorenzo Mendoza. Bueno, hablando con este economista, Ricardo Hausmann, ex ministro, miembro del gabinete de Carlos Andrés Pérez, neoliberal por naturaleza, bueno, coincide en Tarek, en que cuando ellos lleguen al poder, es decir, cuando le quiten el poder al pueblo y se restaure la burguesía, cosa que jamás este pueblo va a aceptar, bueno, ellos irán al Fondo Monetario Internacional, ya lo tienen listo, ya está negociado, ya está palabreado con sus amigotes allá, y entonces recibirán ingresos, dinero fresco, como llaman ellos, 50 mil millones de dólares. ¿A cambio de qué? A cambio de que eliminemos Mercal, Pedeval, la misión de alimentación, a cambio de que eliminemos o disminuyamos las pensiones, el salario mínimo, el ingreso legal, a cambio de que privaticemos la salud, a cambio de que se dejen de entregar canaimitas, libros, que no haya alimentación en las escuelas, que se privaticen los módulos de salud de barrio adentro, que haya que pagar para tener acceso a la salud, a la educación, a la educación universitaria, que se eliminen los subsidios a la producción, que se eliminen los controles a las tasas de interés, que se elimine el control de cambios y se lleven el dinero de Venezuela, las reservas internacionales, de un día para otro, y dejan a Venezuela, bueno, en el estado más terrible para depauperar a este pueblo, que es lo que venían haciendo en los años 90 y que el comandante Chávez detuvo. Bueno, es para pensar, es para pensar y para que todos reflexionemos, más allá incluso de las dificultades, más allá de lo complicado que ha sido enfrentar la guerra económica, qué significa la burguesía, qué significa la mesa de la unidad democrática, que no es sino el rostro político de unos grupos económicos organizados para volver al poder y quitarle el poder al pueblo. Por eso es que es tan importante estas medidas, estas acciones políticas del presidente Nicolás Maduro, que serán complementadas con otras acciones para proteger este ingreso, para proteger al pueblo de Venezuela en los próximos días. Ahí tenemos que reflexionar e impedir que a este pueblo le quiten el poder que el comandante Hugo Chávez le dio, que este pueblo vuelva a ser el invisible, el marginal, el discriminado, que este pueblo se mantenga protagonista en su consejo comunal, en su comuna, en su movimiento social, en su consejo estudiantil. Por más dificultad, nosotros sabemos que con la revolución, con el presidente Nicolás Maduro, con el plan de la patria, nosotros vamos a garantizar que el pueblo tenga...